El periodista más importante y renombrado del Perú 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 Así que es en ese orden, César, que quisiera empezar esta conversación. ¿Cómo se encuentran? ¿Yo? Sí. Muy bien, muy bien. Esperando las preguntas. Y agradecido, por supuesto, por esta concurrencia. No sé si se oye bien, la verdad. Yo le temo a la intemperie porque se lleva la voz. ¿Nos podrían indicar desde atrás si se escucha? Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Mi labor, César, cada vez que... Esa es la segunda vez que estamos reunidos en una conversación pública. La primera fue en el marco del Gay Festival de Arequipa. No sé si lo recuerda. Cada vez que yo le comento a un amigo que voy a entrevistarlo, sufren por mí, César. ¿Por qué? Me dicen, ¿cómo te sometes a la conversación del entrevistador más duro, acucioso, el más ágil verbalmente de todos? La vas a pasar muy mal. Y yo le digo que no, que mi relación con César es bastante, bastante amical y las conversaciones suelen ser fluidas y agradables. Además, no me convendría enemistarme con el editor. César, yo quería empezar la conversación preguntándole por el formato de la entrevista, que es quizá lo más curioso del libro. Usted, famoso por sus entrevistas, tiene además un título estupendo, Cambio de Palabras, donde reúne a buena parte... Es una antología de las que quizá sean sus mejores entrevistas. Opta de nuevo por la entrevista como formato para revisitar sus pasos vitales esta vez. ¿Esa fue una decisión consciente? ¿Fue una decisión que usted tomó junto con Rebeca Diz, que es la entrevistadora del libro? ¿O fue inevitable? ¿Nos podría explicar un poco eso? Sí. Hubiera sido imposible que escribiera de modo... No sé si se oye bien, tengo un problema con esto. ¿Se oye? Ok. Hubiera sido imposible que yo escribiera voluntariamente esto. Yo tenía que ser, de algún modo, saqueado, acosado, instigado a contar cosas que me costaba contar. Y claro, Rebeca Diz no solamente es una muy buena periodista, no solamente es la editora de la revista, sino que ocurre que es mi esposa. O sea, el nepotismo absoluto. Y entonces, me conoce mucho, conoce mis trucos y mis evasiones y mis maneras de driblear, ¿no? Mis dotes futboleras para la conversación. Y entonces, en muchos casos, me persiguió, me marcó y me atrapó. Así que, se daba todo el ritual necesario como para que yo admitiera cosas y contara cosas que antes no había revelado. Y una de las cosas que es interesante y que es el reflejo de esa dinámica, César, es que usted, no sé si es elegante empezar por ahí, pero tendré la temeridad, cuenta muchas cosas personales, ¿no? Sí. ¿Usted? Al final, soy una persona. No una marca, ni un nombre, ni un temor. Soy una persona. Y creo que lo que revelo ahí es costoso de decir, pero era necesario. Me refería, sobre todo, a su relación como padre, su relación como hijo, su relación como hermano, que son temas que tal vez usted públicamente no ha abordado ni ha tenido por qué abordarlo, ciertamente, pero que acá, en este espacio de intimidad, se lo permite. Así es. Así es. Creo que había, digamos, espacios que llenar, puntos suspensivos que completar, oraciones que debían ser culminadas. Y claro, no es que haya dicho todo. Hay una parte que pertenece a la más estricta y absoluta privacidad, que es incontable siempre, ¿no? Y eso ha quedado ahí, en algún desván de la memoria. He contado lo que probablemente era necesario liberar para exorcizarme un poco. A veces recordar es sanarse. Recordar es, digamos, jalar la cadena. ¿Y ha tenido, como dice usted, lo estoy citando, esa función de plomería, el libro? ¿Le ha permitido dejar algunas cosas que parecían inconclusas y que no lo verán? Sí, en algún sentido, ¿no? En algún sentido, pero, digamos, lo que pasa es que yo he sufrido una suerte de evolución. Yo, alguna vez, leyendo a González Prada, dije, qué hombre admirable, ¿no? Qué hombre extraordinario. Cómo este individuo pudo convertir su desazón en casi un programa político, convertir la ira que le producía el Perú en una suerte de reprimenda nacional eterna. Con los años, con el tiempo, después de muchas lecturas sobre historia del Perú, historia del mundo, yo ahora me parezco mucho más a Ciorán que a González Prada. Hay un grado de escepticismo que ha trepado en mí como si fuera una hiedra. Hay un grado de desencanto, lo cual no me quita ni vitalidad ni confianza, sino que me llena de incredulidad respecto de muchas cosas que antes hubiera visto de otra manera. Por ejemplo, no creo en el progreso. La teoría del progreso me parece un mamarracho. ¿En ninguna de sus formas? En ninguna de sus formas. En ninguna de sus formas. Y además creo que es el premio Consuelo que nos damos para fingir que efectivamente avanzamos. Creo que seguimos siendo, con toda la tecnología a la mano, los mismos animales de hace miles de años. Prima del cerebro reptil, entonces. Sí, sí. Y el problema es que, claro, somos aureos con bombas atómicas, ¿no? Es una combinación peligrosa. Es una combinación peligrosa. Hay botones a la mano que podrían volarnos. Pero, en fin. Hay un punto que yo encuentro muy interesante en el libro, a partir de su paso por el León Soprado. Uno esperaría, del lector precoz que fue usted formado en la biblioteca, con gusto además, y Rebeca se lo pregunta en ese tenor, si el León Soprado significó un paso traumático, o, digamos, el chico ilustrado yendo al colegio militar, puede ser una caricatura de lo que puede ser un gran conflicto, o al menos un paso traumático para usted. Sin embargo, usted en estas páginas confiesa que no, que en realidad lo disfrutó, que se guardó un espacio de rebeldía, digamos, y hace una reflexión muy interesante en la que le pediría que desarrolle. Usted dice, en un momento, a propósito de la disciplina militar y de los compromisos políticos, luego dice, es la expropiación de la voluntad lo que me causa un rechazo absoluto. Lo que me produce mucha irritación es la voluntad usurpada. Pero si es voluntario, usted está hablando del orden, ya no es acatamiento, es una entrega pacífica de la soberanía. ¿Se siente así hoy también? ¿Siente que ese ha sido el resguardo que ha tenido usted en estos, en su vida? Sí, básicamente sí, ¿no? Yo siempre tengo presente la vieja frase sartreana, nunca quise mandar porque jamás obedecí. Y creo que ha sido, de algún modo, el lema de mi vida. Sin embargo, en el colegio militar entendí que la sociedad imponía una dinámica, un ritmo, una jerarquización a la que había que sumarse discretamente con todas las reservas del caso si uno quería sobrevivir. De modo que el colegio militar no solamente fue un gran colegio, sino fue un brutal mecanismo de adaptación social al margen de cualquier otra cosa. Y yo tengo un muy buen recuerdo del colegio militar. No sé por qué a Mario Vargas Llosa le pareció tan duro y tan traumático el asunto. Pero pero hay muchas otras experiencias que contradicen aquella de Mario, ¿no? Desmiente, además, una anécdota o una de las leyendas respecto a la serie de los perros que fue que como una suerte de acto ejemplarizante los militares del colegio reunieron una ruma de libros y la quemaron para como una suerte de escarmiento para los cadetes y los perros. Eso fue una mentira absoluta. Fue un invento de Carlos Barral, probablemente, con la anuencia de Mario para darle marketing, para darle mucha más publicidad al libro. Los militares pueden ser toscos, pero no son tan brutos. De hacer una pira con el libro que justamente los quería ofender. No, no hubo nada de eso. Y si uno al final lee el libro con calma, se da cuenta de que no es no es una diatriba contra la clase militar, sino que es digamos una metáfora de lo que Mario entendió que era el colegio, ¿no? Era la mezcolanza absoluta, todas las clases, todas las razas sometidas a un clima artificialmente jerárquico que, desde luego, podía emanar maldades infinitas y ternuras grandes. ¿No? Esta frase César de Sartre que ha mencionado nunca quise mandar porque nunca obedecí, parafraseada, mal parafraseada por mí en este momento, fue también la que lo inmunizó para el ejercicio de la política activa o para el ejercicio de la política con carnet. ¿Esa fue su inmunidad? Sí, creo que tuve otras vacunas. Ahora está muy de moda la jerga médica, epidémica, César. Tuve otras vacunas al respecto, pero siempre pensé que los políticos que aspiran a cargos importantes al mando tienen que estar locos o ser perfectos idiotas porque ¿qué sujeto relativamente consciente de sus limitaciones y de sus poquedades puede decirle a otros yo sé más que ustedes déjenme gobernar, déjenme gobernarlos, yo puedo ser jefe, o sea, ¿qué jefe se propone como tal ante la multitud? En todo caso los liderazgos son naturales, espontáneos, surgen como la maleza, pero no se proponen y me parecía siempre tan ridículo ese asunto de yo quiero ser porque puedo hacerlo, que me curé, ¿no? Me curé. Además, claro, tantos años entrevistando a políticos tantos años merodeando sus debilidades, sus memorias, sus contradicciones, hombre, como que uno dice, la verdad es que no quiero parecer maestro, ¿no? A ellos no. A ellos no. Y César, esa es la sensación, porque era justo la pregunta que le quería hacer, esa es la sensación que le gana cada vez que se ha acercado, usted dice presidentes, pueden ser dictadores, en todo caso, gente que acumula unas cantidades desconcertantes, inhumanas de poder, cuando usted le ha tocado acercarse a ellos, y en estas páginas se retratan muchos de esos encuentros, siempre le ha ganado esa misma sensación de escepticismo, de acá hay algo acá que no es humano, que no está bien, y esa sensación es la que de alguna manera ha marcado el filo de su rol como periodista. Bueno, lo que pasa es que la relación entre el periodismo y la política es una relación educadamente hostil, si no sería peligrosísimo, pero tengo que decir que en cambio de palabras yo entrevisto a gente que más allá de sus ideologías vale la pena, vale la pena gente que tenía un peso muy determinado en la política, en el pensamiento, en la, digamos, en lo que puede ser los idearios políticos del Perú. Yo el otro día en una columna dije hoy día no podría hacer cambio de palabras, no podría hacer cambio de palabras porque este con quién tendrían que empezar cómo podría abordar a personajes digamos de densidad intelectual ahora yendo al Congreso visitando Perú Libre este de dónde saco personajes como los que figuran en cambio de palabras o sea quién reemplazó a Pedro Beltrán nadie Porqui bueno sí claro pero digamos Pedro Beltrán que era editor que era periodista que era norteamericano además casi no tiene nada que ver con Porqui Pedro Beltrán era un tipo que se sentaba en el comité editorial de la prensa a ver qué qué noticias iban a dar al día siguiente y yo creo que Porqui no se sentaría ni siquiera a ver el guión de un comercial de papas fritas Pedro Beltrán era un tipo que trajo al Perú el modelo americano de la noticia claro él era pro yanqui y su esposa era norteamericana así que trajo el modelo el modelo de la objetividad y yo recuerdo perfectamente que en el diario de la prensa de Pedro Beltrán las peores críticas contra Pedro Beltrán se publicaban en el diario de la prensa de Pedro Beltrán las grandes críticas de Cornejo Chávez estaban en primera plana en el diario de la prensa como una demostración cabal de que en fin él estaba por encima de eso la pluralidad también sí, sí Pedro Beltrán no tuvo sucesores como no como no tuvo sucesores Aguera de la Torre como no tuvo como no tuvo sucesores Cornejo Chávez si hablamos del pensamiento social cristiano o sea ni el liberalismo ni la socialdemocracia ni la democracia cristiana ni el aprismo ni el comunismo ciertamente porque nos resistimos a entender a Sendero y Mal Guzmán como sucesores de Mariáte Mariáte se hubiera muerto dos veces antes de aceptarlo pero claro por eso la crisis de los partidos porque al final de cuentas los partidos se deshicieron en el camino cuando gente muy distinta a sus fundadores tomaron las riendas entonces la socialdemocracia al final terminó en leche en sí y carne podrida eso fue la socialdemocracia del doctor García del año 80 del año 85 al año 90 la matanza de los penales y luego este el segundo el segundo episodio de socialdemocracia se convirtió en Odebrecht y lo mismo pasó con el socialcristianismo que hubiera podido ser una corriente de centro importante si no hubiese terminado en Cementos Lima terminó en Cementos Lima pues y lo mismo pasó con la izquierda que pasó de Mariáte Gramsci y las primeras discusiones sobre el carácter de la dictadura proletaria a las propuestas sanguinarias de Guzmán por el pot en los Andes no claro claro este y Lima como Nompin entonces la crisis de los partidos explica la crisis política la gente dice pero que pasa en el Perú bueno se acabaron los partidos por lo menos en este largo tramo los partidos se han extinguido y los partidos procesan los intereses diferentes por eso es que en el Congreso los lobistas son los que mandan los lobistas de las universidades los lobistas de la industria alimentaria los lobistas de la del club de la construcción es el lobismo los partidos precisamente sirven para digamos moler los intereses específicos y convertirlos en propuestas aceptables para todos pero sin partidos lo que queda es el interés puro en fin creo que estamos hablando demasiado no estamos hablando de una manera muy interesante César yo le quiero pedir un paréntesis coyuntural a propósito justamente de cambio de palabras y el declive de los interlocutores que uno pueda tener cuando plantea una conversación con cierta estructura o profundidad usted es uno de los pocos periodistas César que ha entrevistado al presidente a Pedro Castillo sin embargo no me lo imagino solicitando y no por demérito suyo ciertamente que esa entrevista pueda entrar en una nueva edición de cambio de palabras por decirlo de alguna manera y parte de esa explicación creo que está en el declive que usted acaba de explicar con tanto detalle usted lo siente así cuando se acercó al presidente Pedro Castillo para hacerles entrevista usted sintió lo mismo que sintió cuando le ha tocado entrevistar a otro mandatario que no han sido pocos bueno es una maldad la mía no no crea no no se sobreestime no llega a ser maldad a ver este yo me acuerdo que una vez Fernando Belahunde ante una pregunta concreta mía que fue arquitecto ¿cuál ha sido el peor error de su vida? y el arquitecto dijo darle esta entrevista a usted Belahunde tenía un aspecto suave tierno educadísimo pero tenía un carácter muy fuerte y era muy susceptible y después de esa entrevista nunca más me dirigió la palabra nunca más contestó una llamada mía y estamos hablando de 1980 nada menos ahora yo fui donde Castillo esperanzado en encontrar un personaje popular no muy educado pero lleno de buenas intenciones lleno de digamos metas una especie de mesías rural un Benito Juárez a la peruana un Castilla un Castilla que también era digamos semi analfabeto me encontré con una persona en fin elusiva difícil complicada impredecible muy por debajo del nivel de desafíos que tiene que enfrentar muy por debajo de los desafíos que tiene que enfrentar quise decir pero en fin pero una semana después a los pocos días no fue una semana a los pocos días lo veo zarandeado por un periodista de la CNN por un periodista de la CNN que trapeó el piso con él y entonces dije Dios mío que indignidad y ese fue el titular de mi semanario indignidad entonces a partir de ahí digamos mi lectura de Castillo fue completamente diferente y luego empezaron a aparecer en fin todos los indicios los zarrateas y los sobrinos y los Villaverdes y los ministros fugados y claro uno dice madre mía ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno bueno si no hay partidos si los huérfanos de José Carlos Mariategui si si las viudas de José Carlos Mariategui eh paren esto ¿qué esperan? ¿no? ¿qué esperan? al final de cuentas digamos la corriente marxista del Perú pasa por Vladimir Serrón en Huancayo y Vladimir Serrón produce al señor Castillo entonces ¿tiene tiene la izquierda que ver en esto? claro que tiene claro que tiene y mucho pero es algo que todavía está pendiente de de resolverse ¿no? espero un mea culpa de mucha gente en relación a Castillo porque es cierto a Castillo lo eleva en la segunda vuelta el profundo antifujimorismo que existe pero es cierto también que Castillo se presenta con un programa de izquierdas y ese programa de izquierdas este ahora se ha convertido en un atestado policial entonces hay preguntas que hacer y respuestas que esperar y usted César ¿qué piensa del antifujimorismo como corriente como pulsión como intención? hay muchos analistas muchos sociólogos que solo explican digamos la la democracia última estoy pensando en la transición de Paniagua en nuestros días con el antifujimorismo como el gran partido político peruano es una metáfora clara ¿usted siente que con Castillo el antifujimorismo llega a su fin o o no? ¿o usted siente que es una pulsión que nos está trayendo más problemas que satisfacciones? no lo sé no no capto bien la pregunta ¿cómo piensa usted del antifujimorismo ahora? ¿cuál es su valoración del antifujimorismo como reacción ciudadana no sé electoral si quiere el antifujimorismo trajo a Castillo la tragedia la tragedia es que 30 años después seguimos hablando del antifujimorismo revela eso nuestro estancamiento como país nuestra parálisis es increíble que los herederos de un gobierno que en su segunda fase destrozó al país desde el punto de vista institucional es increíble que esos herederos todavía sean protagónicos y todavía produzcan el anti que explica las últimas elecciones pero no solo las últimas las penúltimas y las antepenúltimas y eso es una desgracia el antifujimorismo surge como una reacción antibiótica frente al descaro de intentar reivindicar el apellido de Fujimori ahora Fujimori hubiera podido ser un gran presidente si se quedaba con la derrota del terrorismo y con el saneamiento de la economía el gran problema de Fujimori es que lo que hizo todo y lo que hizo todo para sí y claro eso eso fue un digamos eso implicó la demolición institucional del país hay hay chicos aquí seguramente que tienen 20 25 años y que ignoran por completo lo que pasó en esa época pero hay que recordarles a esos chicos buenos que los chicos malos de los años 90 se tiraron abajo el congreso se tiraron abajo el tribunal constitucional se tiraron abajo el poder judicial se tiraron abajo corrompiéndolas a las fuerzas armadas se tiraron abajo la fiscalía de la nación y todo lo convirtieron en un tinglado personal para robar y para acumular poder eso 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 fue el fujimorismo a partir de 1995 y entonces claro la gente dice y y por qué y por qué y por qué el antifujimorismo es tan tenaz y tan insistente y tan poderoso bueno porque el fujimorismo pretende pretende retomar el poder y devolvernos a esas a esas épocas en donde el clima era de verdad asfixiante a la enumeración que hice tengo que añadir la prensa inmunda y mercenaria que pagada desde el servicio de inteligencia nacional por Vladimir Montesinos nos insultaba a todos todos los días y que se regalaba en los kioscos a 50 céntimos y los canales de televisión el canal 4 fue totalmente copado los señores crucillar vendieron el canal vendieron el contenido por millones el señor Sultz vendió el contenido de canal 5 recibió 10 millones en un maletín 10 millones de dólares en un maletín y no se olvide César los señores winter perdón los señores winter vendieron el contenido del canal 2 este y recibieron y recibieron muchos millones estuvieron presos el señor producía de su opreso lo indultó Alan García y lo tuvo que meter preso de nuevo porque salió en un supermercado comprando cosas este y y y así fue ese ese Perú hediondo es el que mucha gente quisiera la derecha estaba feliz feliz nunca fue más barato el cholo peruano que en esa época sí claro pero pero el país fue sumergido en fango y en eso estamos todavía y en eso estamos y y lo que ocurre hoy tiene explicaciones de atrás también y es algo que se aprecia perfectamente en el libro yo lo estaba interrumpiendo César perdone siempre lo hace estaba interrumpiendo para recordarle que como parte de esa compraventa de medios y son usted le dijo unas páginas y por eso me permitía la interrupción estaba Genaro con su programa a su programa también le pusieron precio sí y hubo quien lo cobró sí lo que pasa sí pues ahí está el famoso video grabado en el zinc entre Genaro y Vladimir Montesinos cuando Montesinos le dice sí pero entonces Gildebrand sale sí sí no se preocupe Gildebrand sale pero y claro eso eso implicó que la ayuda de Montesinos en el Poder Judicial fuera decisiva para que Genaro no le pagara a sus hermanos lo que correspondía pagarles por la venta de Bell South la compañía de celulares que él había hecho y eso fueron 50 millones de dólares por si acaso eso era 50 millones o sea mi cabeza por más grande que sea no vale 50 millones de dólares pero en esa oportunidad valió 50 millones de dólares creo que es una de las mejores satisfacciones de este cabezudo personaje y de alguna manera César toda esa todo ese régimen fue el régimen fujimorista en los 90 cada vez más putrefacto creó la que quizás sea una de las aventuras periodísticas decisivas de su carrera y estoy hablando de Liberación el gran periódico Liberación sí sí bueno fue una buena aventura ahí peleamos y peleamos y peleamos yo no recuerdo los primeros en sacar una cuenta bancaria de Montesinos en el Banco Vice así es y además no lo olvido porque hay algo de mágico en esto la primera cuenta nos llega a través de la cuñada de Jorge del Castillo que trabajaba en el Banco Vice y que valientemente después fue despedida por supuesto imprimió el estado de cuentas Montesinos tenía en el Banco Vice una cuenta personal y aquí está la magia eran dos millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis dólares seis 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 era absolutamente maravilloso o sea doble seis 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 la bestia por duplicado y lo sacamos y el Perú era eso sacamos la nota cuenta bancaria de Montesinos ¿cómo se le explica? y al día siguiente Alberto Fujimori sale es que él hace consultorías externas y gana mucho dinero ah bueno imagínense pero como no era que trabajaba 24 horas 24 horas diarias por la seguridad nacional que no tenía ni siquiera tiempo para ir a su casa a respirar consultorías externas y en una sola cuenta tiene dos millones seiscientos sesenta y seis mil ejemplares bueno entonces la cosa llega al fiscal al fiscal de la nación Miguel Aljovin un señor que había sido muy respetable muy respetable y el señor Miguel Miguel Aljovin mira la cosa y con un y con un con una trémula frase liquida todo no este esto no es digno de investigarse listo se acabó cerrado increíble César le pagaron le pagaron con un viaje a Estados Unidos y una bolsa de ciento cincuenta mil dólares después se supo eso era el Perú eso era el Perú ahora verán y esto bueno esto apesta también el gran problema es todos estos fueron votados todos estos fueron votados todos somos responsables porque los liderazgos no surgen de la atmósfera ni de la nada surgen de urnas y de actas y de gente que va a votar y de gente que exige poco entonces creo que el más revolucionario de los eslóganes en el Perú debería ser fin a la resignación que termine la resignación totalmente de acuerdo con eso César yo tenía una curiosidad luego de releer el libro y estaba relacionada al miedo en el libro usted cuenta algunas anécdotas algunas hazañas periodísticas que son realmente dignas de ser contadas no tendremos tiempo de hacerlo ahora pero permítame resumirlas brevemente una infiltración en Cuba con documentos diplomáticos falsos balaceras en El Salvador alguna entrevista clandestina a Arafat la cobertura de la guerra de las Malvinas en Perú también el plan Bermuda su cabeza estuvo buscada por el régimen fujimorista en un plan que denunció el diario La República si es que no me falla la memoria y en todos los casos César que he mencionado Rebeca le pregunta si no sintió miedo y usted responde que no que no sentía temor y en algún caso dice y estoy citando me jacto de ello porque probablemente sea un rasgo poco patológico no sentir miedo usted se reafirma en eso César que si yo creo que son los milagros de la adrenalina ¿no? al final es eso son con la balacera la balacera en El Salvador fue tan 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 imponente que no había tiempo sentir miedo era era un asunto de era un asunto de guarecerse este yo fui a recoger un cassette de video y me sorprende ahí el ataque del ejército salvadoreño contra el rectorado donde había una conferencia de prensa clandestina de la guerrilla Farabundo Martín era un ataque de verdad un ataque con ametralladoras con fusiles entonces claro yo no creo que eso sea una hazaña ni mucho menos era un deber hacerlo y hubiera sido ridículo correr ¿no? pero pero de todos de todas las anécdotas que usted ha descrito someramente lo que más lo que más recuerdo es lo de Arafat recuerdo como si fuera nítidamente ayer estar en un hotel en Beirut la capital de Líbano y ser citado por alguien en otro hotel y entonces metido en un coche con el camarógrafo nos llevan a un lugar y a otro lugar y a otro lugar había empezado a las 7 de la noche esta aventura y terminó a las 4 y 30 de la madrugada ¿por qué? porque estaban precisamente eludiendo la posible persecución de agentes digamos este israelíes ¿no? la Mossad claro y ahí recién me entero de que Arafat dormía todas las noches en un sitio diferente a las 4 y 30 de la mañana Arafat lo recibe en un en una habitación muy sombría este y bueno nos da un beso árabe casi 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 bucal en fin se sienta empezamos la entrevista y y claro la entrevista no era una entrevista como él creía adulona era una entrevista incómoda donde planteábamos una serie de cosas en relación a la OLP la Organización de Liberación Palestina y entonces él en un momento se molesta al minuto 28 más o menos felizmente el minuto 28 no fue antes se levanta y se va y dice ya no hay más bueno pero qué alegría que a pesar de todo lo padecido Arafat se molestase eso significaba que no había hecho una entrevista complaciente habiendo volado de Lima París París Beirut en una aerolínea que se llamaba MEA además que es Middle East Airlines MEA madre mía ya el nombre el nombre era digamos húmedo haber estado tres días sin hacer nada y luego al cuarto día la entrevista pero además llego a Lima edito la entrevista para un programa que se llamaba Testimonio que lo ofrecía Canal 4 todos los domingos y este Nicanor González el dueño del canal junto con Mauricio Herbulú me dice esa entrevista no puede salir y le digo ¿por qué? no puede salir tengo mucha presión ¿mucha presión de quién? de la colonia judía pero yo ¿qué tengo que ver? yo he ido entrevistando a Arafat es una primicia ¿sabes cuánta gente quiere entrevistar a Arafat? me importa un comino pero no sale y si sale y si sale este rescindimos el contrato bueno la historia está clara ahí están los archivos la entrevista salió y me votaron al día siguiente pero salió pero salió después me enteré que la mayor presión de la colonia en realidad era la presión del empresario que hacía los sostenes Made in Form no tenía suspensores parece César esa es una de las 14 de uno de los 14 despidos o salidas que están documentadas en este libro sí fue la primera fue la primera fue la primera y el libro de alguna manera porque su recorrido profesional ha sido ese es un recuento de 14 despidos de 14 despidos sí, sí tengo una propensión al desempleo debería cobrar pero sí así es así es así debe ser así no me quejo no me estoy planteando como oye este mira qué ejemplo no ejemplo nada simplemente hice mi chamba la chamba del periodista es fascinar fregar incomodar pisar sí pisar callos una pregunta que le hacen mucho y que me veo obligado a hacérsela porque me han pedido que se la haga algunas personas a las que estimo no desea o no tiene nostalgia de la televisión me gustaría de vez en cuando salir en televisión pero no 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 tengo síndrome de abstinencia por no estar en la tele a mí me votaron de la tele el año 2006 y además me votaron porque no me quise sumar a la campaña contra Humala a la segunda vuelta ¿no? 2006 correcto sí 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 me votaron en febrero del año 2006 me llamó Baru Hifcher y me dijo tienes que irte el segundo problema con alguien de la respetable colonia ¿no? judía tienes que irte bueno este claro que sí claro que sí lo que pasa es que hubo una campaña feroz contra Humala a quien juzgaban el emisario de Chávez digamos la encarnación de Chávez la reencarnación de Chávez el 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 Chávez peruano y frente a él estaba Alan García Alan García que tenía que ganar yo lo único que hice es no voy a sumarme a la campaña voy a contar las cosas como las veo tampoco hice campaña por Humala ojo simplemente no me sumé a la campaña en contra de Humala que era una campaña feroz feroz al final por supuesto si hubieran sabido que Humala iba a recibir tres millones de Odebrecht imagínense si no lo hubieran votado si no hubieran votado por él claro que hubieran votado por él pero en ese momento parecía Humala un revolucionario una especie de verasco segundo ¿no? y no me sumé entonces me echaron yo recuerdo que un amigo de Alan García que también era amigo mío cosa medio incompatible pero en fin puede pasar me dijo a ti te han echado según García y no solamente para que no sigas fregando sino para cambiar el sistema o sea para cambiar el escenario de la televisión efectivamente después de esa última echada después de de esa última de esa última votadura efectivamente la televisión se uniformó se homogenizó se pasteurizó y programas disidentes dejaron de existir dejaron de existir los espacios de disidencia dejaron de existir la televisión por eso ahora es más allá de matices personales y hablas y dialectos y modos es un solo mensaje ese solo mensaje es bien clarito este el modelo no se cambia el modelo no se cambia el modelo no se cambia les cansa de decir les cansa oír eso ¿verdad? eso es lo que hace la televisión pero ustedes no se cansan de ver televisión pero el mensaje de la televisión es el modelo no se cambia el modelo el macro ¿no? el modelo macro no se cambia ¿y por qué no se cambia? porque es peligroso ¿y por qué es peligroso? porque me da la gana ¿listo? sí pues entonces la prensa corporativa la televisión corporativa no son sino sostenes sostenes del estatus quo del gran modelo que está digamos como como el decálogo mosaico ¿no? claro inscrito en piedra inamovible y sacro y sacro totalmente sacro entonces este ¿te sumas a eso? no no yo tengo un seminario disidente y a eso iba César usted ha encontrado en el medio tradicional el más noble que yo conozco yo soy un hombre de libro como usted que es el semanario y también en un espacio digital por sus podcasts los espacios de disidencia naturales en estos tiempos ¿no? sí pues es que un día un día Rebeca me dijo he encontrado la fórmula para que nunca te despidan caray no me digas haz tu semanario no te puedes votar a ti mismo a veces he tenido ganas de despedirme con carta notarial y todo pero en fin espero llegar a eso no nos queda mucho tiempo César pero quiero hacerle una pregunta una pregunta que también está referida un poco a coyuntura hace poco murió el general Morales Bermúdez yo sé que es inelegante hablar de los muertos pero me va a perdonar en el libro la visión que hay de Morales Bermúdez es una visión con la que yo coincido además ciertamente es una visión bastante dura es una visión bastante dura a pesar de que durante décadas hemos soportado una narrativa de blanqueo respecto al militar que devolvió la democracia como si aquello fuese un mérito sin embargo releyendo el libro para esta conversación encontré que usted era especialmente crítico con él querría comentar algo al respecto bueno yo escuché esta mañana a Remigio Morales Bermúdez hablando de su padre con todo el derecho del mundo y haciendo casi una apología de su conducta pública y política vamos a ver Morales Bermúdez fue ministro de economía de Belaunde de Fernando Belaunde tras el pronunciamiento militar de octubre del 68 poco después se convierte en ministro de economía de Velasco el hombre que había depuesto a Belaunde y después se convierte en primer ministro de Velasco Velasco lo asciende a primer ministro y Velasco además en un momento dado según Remigio Morales Bermúdez le dice tú vas a ser mi sucesor bueno es un decir de Remigio pero en fin confiemos que eso sea cierto el asunto es que el 29 de agosto del 75 de 1975 Morales Bermúdez depone destituye a Velasco pero claro todo se hubiera justificado si Morales Bermúdez destituye a Velasco y restituye de inmediato la democracia convoca de inmediato a lecciones generales o por lo menos en los próximos meses o para el próximo año pero no se queda cinco años se queda cinco años y en los cinco años no devuelve los periódicos expropiados a sus dueños en cinco años este deporta deporta gente en cinco años permite que la policía asesina de Videla y de la AAA secuestre a montoneros argentinos aquí en Lima y se los lleve a Bolivia y luego aparecen cadáveres en Madrid entonces el Plan Cóndor que él siempre dijo me es ajeno entonces claro ¿quién es Morales Bermúdez? no hizo absolutamente nada propio ¿quién puede recordar algo importante que hizo Morales Bermúdez? no continuó las reformas ni las desmanteló del todo en realidad la grisura fue su signo ¿no? la medianía fue su signo ahora este toda figura pública es discutible pero para mí está claro quién fue Morales Bermúdez y César una última pregunta ahora sí y está claro para usted quién fue Alan García en el libro usted en Confesiones de un Inquisidor usted revisita su figura y lo hace primero desde un entusiasmo inicial como posible figura que podría haber encarnado las ideas de la socialdemocracia en la primera mitad de los 80 y luego cuando surge como figura quiero decir antes de su presidencia y luego es lo que sabemos usted y voy a hacer una infidencia usted alguna vez me ha comentado personalmente que usted no se sintió nunca muy a gusto entrevistándolo tampoco que tal vez no fue usted lo duro que pudo ser a pesar de que fue durísimo o que la entrevista le dejó algún sabor agridulce ¿cuál es la sensación que tiene usted ahora de la figura de Alan García? bueno Alan García fue el político más importante de mi generación no hay que olvidar eso Alan García surge como un coloso de la oratoria en 1978 lo recuerdo perfectamente en un famoso mitin de la plaza San Martín donde a ella de la torre habla al final pero antes habla García y este personaje que venía de Europa más o menos académico estudioso al parecer da una sensación extraordinaria de promesa ideológica personal y de vigor intelectual y de capacidad oratoria y de en fin nos quedamos impresionados con García todo esto se confirma después cuando desplaza a Carlos Enrique Melgar en la candidatura para la Secretaría General este en los años 80 cuando pierde Villanueva del Campo ya es notorio cuando pierde las elecciones del año 80 ya es notorio que Alan García es el sucesor este y Alan García era el más notable personaje de la política peruana en 1983 yo tuve mucho contacto con él y no olvidaré el día que es elegido a los dos tres días tuvimos una conversación personal y privada y yo le dije no te envidio porque tienes un reto gigante un reto gigante que es justamente intentar la socialdemocracia en un país que no había conocido de socialdemocracia en fin después pasó todo lo que fue pasando y lo que fue pasando y después en fin llegó llegó la hiperinflación llegó la crisis llegó el espanto este hay gente que no recuerda aquí por su juventud no puede recordar evidentemente porque no lo sufrió y hay gente que habiendo lo pasado quizá lo haya olvidado pero en 1988 89 este país tuvo 3.700% de inflación anual o sea nuestra inflación empezó a ser estudiada en el mundo como una de las inflaciones más grandes de la historia incluyendo la inflación de la república de Weimar en Alemania o la inflación de Hungría de los años 20 este y así terminó el régimen primero después nos enteramos de muchas otras cosas desde luego ¿no? desde luego nos enteramos de muchas otras cosas el segundo alanismo fue lo inverso ¿no? fue la versión conservadora y y derechona de García pero la frustración mayor es como un joven como García impregnado de ideales absolutamente convencido de que la reforma era prioritaria ¿cómo pudo ese hombre admirable llegar a llegar a ser bueno qué difícil es hablar aquí con esas voces ¿cómo pudo llegar ese hombre a ser alguien tan preocupado? lo diré de esta manera lo diré de esta manera tan preocupado por lo material tan preocupado por el dinero él vio a Haya de la Torre envejecer en la pobreza y entiendo lo sé que alguna vez le dijo a alguien yo no voy a morir así Haya de la Torre a quien yo entrevisté junto con César Lébano me recibió en una casa vieja a invitarte en una casa descuidada a invitarte y realmente Haya de la Torre era una suerte de santo pagano jamás se interesó por lo material por las cosas tenía como orgullo un libro autografiado de César Vallejo tenía una edición de Trilce con la firma de César Vallejo y la dedicatoria a Víctor Raúl mi gran hermano César Vallejo ese era su orgullo su orgullo era tener un piano viejo y maravilloso una caja de laca comprada en Nara en Japón esas eran sus cosas era un personaje absolutamente admirable pero García no quiso repetirlo García García creo que repitió a otra gente de la APRA ahí se rompe algo César ¿no? porque más allá de la valoración que uno pueda tener de Velasco Belaunde o Haya no robaron ahí se rompe ahí se rompe la larga historia del APRA la larga ensangrentada poderosa hipnotizante historia del APRA el Partido Popular que desde el año 24 este se convierte en una opción en una opción internacional en un en un en un referente mundial de las posibilidades de reformar América Latina y de pronto viene un señor y dice esto es mío esto es mío esto es mío esto es mío cuánto es cómo es cuánto hay y se acabó y se acabó o sea destruir un sueño este y reemplazarlo por una cuenta bancaria puede haber crimen mayor puede haber fracaso más grande no para mí no bueno César le agradezco mucho ha sido una conversación deliciosa le agradezco su paciencia y pido un aplauso para él por favor gracias muchas gracias gracias gracias